Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hablar de algo que pasó hace ya muchísimos años en Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico? Bueno, es una isla de América Central de aproximadamente 9000 kilómetros cuadrados que se encuentra precisamente en las grandes Antillas, ahí en el mar Caribe, entre la isla de Santo Domingo y las Islas Vírgenes. Vamos a hablar qué pasó ahí. Sí, precisamente tenemos a un horrible críptido que podemos ver aquí con esos insólitos colmillos y ésta se dice que son las primeras fotos de la llamada bestia alada. Y aquí, allá por los años 90, decenas de personas afirman haber visto en Puerto Rico a un extraño animal, del cual como vemos se tomó supuestamente una foto. Un pájaro del tamaño de un halcón muy agresivo, pero dotado de la cabeza de un reptil y de unos grandes y blancos colmillos. Los testimonios de ésta insólita muestra de lo que parece el delirio de un ornitólogo no se limitan a las declaraciones de quienes afirman haberlo observado. Un vecino de la localidad de Gurabo, que se encontraba pescando en el río Jaguas, vio un ejemplar de este extraño animal y, según dicen, lo pudo capturar vivo. Bueno, este huésped misterioso estuvo durante dos días encerrado en una jaula. Este señor tuvo este misterioso huésped y medio pueblo, incluido el alcalde, y un gran número de policías desfilaron ante esta bestia alada. Que sí tiene un aspecto extraño en reposo, más chocante resulta todavía, cuando abre sus fauces y muestra dos grandes colmillos al parecer retráctiles, un rasgo totalmente desconocido en las aves. El espécimen parecía joven y la cabeza apenas y tenía plumas, mostrando un aspecto claramente reptilesco. Contaba, según dicen, con dos pequeñas patas, y según los testigos aullaba como un perro y mostraba una gran ferocidad. Claro, ¿a quién le va a gustar estar encerrado? Y más que dicen que Puerto Rico se convirtió en los años 90, según las teorías de conspiración, en una especie de laboratorio alienígena, en donde había gran, digamos, gran investigación, y como que jugando con lo que era el ADN y cuestiones de ese estilo, pues recuerden que de ahí salió el famoso chupa cabras. Pero, en fin, ya vimos que durante el tiempo que permaneció en cautiverio, solamente se alimentó de trozos de carne cruda, rechazando otro tipo de comida. Gracias a la previsión de la esposa del que capturó este ejemplar, la señora María Ortiz, dicen que se hicieron otras fotografías aparte de esta, de este ejemplar, a las que la revista de donde yo saco ahorita la información, que es Año Cero, pudo acceder gracias a la deferencia de dos investigadores que pudieron certificar esto. Y esos investigadores fueron Manuel Fernández y Pedro Peneya. ¿Cómo ven? Y vemos que estas fotos lo muestran pocas horas antes de que unos agentes de la policía local se llevaran por sorpresa a este ejemplar, del que no se volvió a saber absolutamente nada más. Hay otros testimonios que coinciden en este animal. Pues bien, otros vecinos de esta zona de la isla caribeña, el área de Juncos, Gurabo, han manifestado haber visto en diversas ocasiones a unos animales similares. Las descripciones coinciden en señalar los extraños colmillos y su gran agresividad, si bien la mayoría apunta a un tamaño mayor como el de un águila pequeña. Otro vecino llamado Agustín Morales también ha manifestado que tuvo en su poder un ejemplar de esta extraña especie durante unos tres meses. Como decimos en México, la neta está re feo. Sí, este señor dice que tuvo este animal tres meses, el tiempo que tardó en curarse la herida de un ala. Este animal solo comía trozos de pescado crudo y aullaba de una forma característica. Ya van dos personas o por lo menos dos testimonios que dicen que esta cosa aullaba. Los testimonios de los ataques de estas aves con cabeza de serpiente y largos y agudos colmillos son múltiples en toda la isla, e incluso se le atribuye la matanza de una veintena de conejos en una granja del lugar. Los animales aparecieron sin sangre y con las marcas de unos dientes o colmillos en el cuello. Las autoridades locales han quitado importancia al asunto atribuyéndolo a una falsificación, a un injerto de unas espuelas de gallo en el pico de una especie de búho pequeño llamado Guaraibo. Una explicación que todos los que han visto este insólito animal rechazan de plano. ¿Ustedes qué creen? Cuando yo veo esta cosa, la verdad no sé qué rayos estoy viendo. Está bastante feroz. Vamos a ver un poquito más. Y díganme una cosa. ¿Ustedes creen que haya algún tipo de laboratorio en cual está haciendo algún tipo de experimentos raros con animales, así como con inteligencia artificial o también con cosas genéticas, ingeniería genética? Pues fíjense que este animal sí fue de cierta forma como que un poco famoso ya por los años de los noventa, pero pues la verdad no se volvió a saber de esta cosa y actualmente no se ha vuelto a hablar de este ser. Por eso aquí se los traigo en esta serie de monstruos y críptidos del mundo. Sin más por el momento, me despido. Hasta luego, mis amigos. Bye.